La ciencia y la tecnología son elementos indispensables para llevar a cabo los conteos rápidos en las elecciones y así llegar a la consolidación de la democracia y a la construcción de la paz pública en el país. Así lo señaló el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianelo, al clausurar el foro sobre los conteos rápidos 2018. Indicó que cuidar la precisión de los conteos rápidos es contribuir a la credibilidad de las elecciones y, a su vez, a la paz pública en las horas posteriores al cierre de las votaciones. Asimismo, a nombre del organismo electoral, agradeció a los científicos miembros del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos para los Procesos Electorales, Federales y Locales por su contribución al desafío de diseñar 10 muestras representativas que permitieron estimaciones precisas de los conteos rápidos de distintos ámbitos electorales. Agregó que se debe trabajar sobre una serie de alternativas técnicas, bajo la guía y la sugerencia de los expertos, para evitar la tensión que existe entre precisión y oportunidad, a fin de que los conteos rápidos sigan siendo exitosos. Notimex